Un orden de dos para Luis Buscelli de Perfume Danza. El malambo será estilo en oro. Un orden de dos, Luis Buscelli, solita, malambo y que vidua. Ya hablé con el sonido para solucionar el tema de la vibración. Más que nada el bombo, por eso la imagen va y viene, porque retumba un montón. Imagínense que retumba acá en el cuerpo de uno, así que con el teléfono, que el lente es mucho más sensible, peor todavía. Así que, nada, estoy tratando de solucionar eso. Gracias. 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 Gracias.